Once again, Hithub represent Guayaquil Santiago Como? Dice Lo cortés no me quita lo valiente Darles méritos a alguien no me empequeñece Muchos por la fama hasta el respeto pierden Mi sonido es claro y de un lápiz no depende Tengo las bendiciones de todas las viejas escuelas Más la fuerza y el talento de las people de las nuevas Y gané y todo regreso lo que faltaba Hoy me sobra y ando cual sin nada al ojo Sé victoria Busco la perfección de las navajas de Sherab Como el maestro Renzo soy real hasta el final Hay que predicar Hithub como hace el J Sal y representa tiempo de marmota Sé que hoy me cuidan mis hermanos Que no están los que la calle los sedujo Y no pudieron regresar Por la lyric de Lil Fénix y la melodía de Diamond Guerrero inmortal bendecido de lo alto Indestructible igual 100.5 Metiéndole brutal a los Henry Pajarito Busco la eminencia de Carlos Contreras Soy de los 3-8 que tampoco juega Como el Foto Smoke en su poco calle en cara letra El que sabe, sabe, pregúntale al Vespa Como DJ Man tengo mente de estratega Y como Roger Hit no existe competencia Respeto a esa clan sur también para clan 2 Como rema celestial la gloria del señor La vuelta calculada como Quito Maffe Más odio en la sangre que Sansa Matanza Podés comprar de shoes pero nunca el don Lo hacemos la ID, salud, equinoxio, flow Similar a Seepol sin comparación Esto es más que calidad como la colección Mi patria no la vendo Tú quieres fama, por eso te comprendo Créete tu mentira, por mí pierde tu tiempo Por eso te repito, mi patria no la vendo Mi patria no la vendo Tú quieres fama, por eso te comprendo Créete tu mentira, por mí pierde tu tiempo Por eso te repito, mi patria no la vendo Como Jimmy Ra está metiéndole Rewy Como Will Chester Rapper matando Batty White Como Joey Lequa también soy el que lo parte Igual como Maesa, lo mío es amor al arte Igual que Maxi G, salí en busca del peso Porque primero soy padre, antes que raperos Saludos a las ratas, la tinta en el cerro Respeto para el Cheche y Alex Lucero Vuelvo y me mantengo como Marcela en la escena Como el 7-7, mi es la marca de la bestia Como Double X, el disparo la plena Padre es que te cría, a veces quien te engendra Somos más de 100, lo predijo, viudas negras Le meto de pecho como el Manoveja Los míos no son panas, los míos son Dafela Los míos es Feeling Sudaka, como Audi en los 90 Yeah, sueña como dijo Gerardo Igual como el Don J, yo sigo guerreando Igual como el Starman Rap, del bueno escucho Lo mío es Criptonita, pregunta a DJ Lucho Mi patria no la vendo Tú quieres fama, por eso te comprendo Créete tu mentira, por mí pierde tu tiempo Por eso te repito, mi patria no la vendo Mi patria no la vendo Tú quieres fama, por eso te comprendo Tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío